Hola mis amores, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente desde Suiza, desde Suiza, aquí para las cápsulas de reflexión. Ay, subiendo y bajando los trenes y estoy, ay, cruzando la calle y haciendo, pues, uno que otro brinquillo para poder llegar a un buen tino. Como la vida misma, ¿no? ¿Qué les parece? Esta ciudad es hermosa. Estoy en Zurich otra vez porque me vine a visitar amigos, familiares y negocios. Hoy estoy haciendo muchas cosas aquí. Y bueno, 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 pues, cosas que me hacen feliz sobre todas las cosas. No es que sea egoísta, pero debo de enfocarme en lo que me hace feliz. No puedo hacer feliz a nadie. Quiero hacer una reflexión sobre el amor propio. Dicen por ahí que quien no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. Ciertamente así es, pero también hay demasiada información que se está filtrando en la conciencia del inconsciente colectivo. Ay, cosita. Ay, caramba, aquí ves cada cosa, cada cosa. Mira, me encanta vivir en este país porque de verdad se ve cada cosa. Nada más distraerse viendo, pues, también acaricia el alma de uno, ¿no? Así como que... Bueno, bueno, no me distraigo, no me distraigo. Lo que estaba. El amor propio. Les decía que hay información filtrada en la que dicen, wow, los narcisistas son tóxicos. Ciertamente, bueno, sí, un narcisista cuando es psicópata, pero un narcisista que se ama a sí mismo puede perfectamente proyectándose dentro del mundo que lo rodea, enseñar a los demás cómo lo quiere ser amado y amar a los demás como a sí mismo. Porque no es la idea de amarse solamente a uno mismo, sino, pues, amar al mundo que nos rodea como a nosotros mismos, viendo todo a través de nuestros ojos. Yo creo que todo ser humano debería de ser un poco narcisista, pero no psicópata. Psicópata es aquel que quiere pisar a los demás y subirse arriba de los demás. Eso sí está mal. Amarse a sí mismo no implica pisar a los demás para estar mejor que los demás. Amarse a sí mismo implica, pues, tener empatía. Primero, perdonarse a sí mismo, tener empatía hacia sí mismo, tener sentimientos positivos hacia sí mismo y buscar solo el bienestar de uno mismo. Como les decía hace rato, o sea, trato de hacer cosas que me hagan feliz para que a través de mi felicidad también haga felices a otras personas, ¿no? Porque no vivo sola en este planeta, vivo en un intercambio de relaciones y negociaciones con el mundo que me rodea. Claro, está que solamente aceptando las cosas que, pues, me hacen feliz. Si hay momentos o negociaciones o situaciones que me hacen sentir no muy feliz, pues, los trato de evadir para ser a un lado o confrontar y decir, bueno, ¿por qué? Si no se puede arreglar, lo mejor que uno puede hacer es hacerse a un lado o dejar que esas cosas no tan positivas, pues, se pasen de lado, ¿no? Y nada más estoy en la calle que se llama la Niddendorf. Bueno, estoy ahorita al río, al lado del río. Chequen nada más qué bonito esto, ¿sí o viste? Es preciosa, ¿verdad? Es una ciudad muy hermosa. Y bueno, les decía, cuando uno se enfoca dentro de sí mismo, puede dentro de sí mismo transformar el mundo que le rodea, porque, pues, amándose a sí mismo podemos amar al mundo que nos rodea. Y tratando de buscar la felicidad, la paz, la armonía y el bienestar dentro de uno mismo, pues, encuentra uno la belleza de la realidad hacia afuera, primero empezando por dentro. No tiene mucha ciencia el asunto. No es el hecho de ser un reflejo en el espejo o en el río de Narciso y decir, oh, qué hermosura, qué belleza. Aunque también es importante, si uno se proyecta para sí mismo, sano, hermoso, joven, feliz, poderoso y bello, 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 pues, lo demás también lo presiona así. Lo importante es no menospreciar a los que están alrededor, sino también hacerlos que se sientan igual que nosotros. Porque lo bonito es convivir y compartir el poder que uno mismo tiene. Cuando uno tiene poder, el poder es la capacidad de hacer, crear, transformar. El poder es poder hacer. O sea, la capacidad es una capacidad para la realización de cosas, efectos, situaciones, objetos y demás. Entonces, cuando uno puede, pues, puede también compartir ese poder para que los demás también puedan, ¿no? A mí me encanta ser positiva y ese poder del positivismo hace que inyecten los demás que están conmigo esa sensación de que todo es posible en este planeta. Y me encanta enfocarme en las cosas bellas de la vida. ¡Ay, caramba! Porque pues eso me hace feliz. Cuando uno se siente feliz, atrae cosas buenas a la vida. Por eso suben la vibración a través del amor propio, amándose a sí mismos, pero no tratando de usar jamás a los demás, porque eso les atrae desgracia. Todo aquel que ama, pues debe de amar en armonía, en bienestar y en felicidad. No en un amor dramático como lo que se ha vendido hasta ahorita de amar es vivir, querer es gozar. Esa es una falacia, 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 farsante y horrible que me da asco nada más de pensarlo. Hay gente en este planeta que ha hecho que la información sea mal atendida y mal enfocada para distraer. ¿Por qué? Pues porque al distraer también manipulan. Cuando uno está distraído, dejas influir por el mundo que te rodea y sales de tu poder hacia adentro y te vas hacia afuera, buscando la felicidad por fuera. Y el que encuentra la felicidad por fuera, pues es un agente superficial que no sabe ni siquiera quién es el mismo. ¿Y qué pasa? Que se vuelve miedoso y no puede estar consigo mismo. El gran poder, el primer poder al que uno debe de enfrentarse es estar solo consigo mismo. Si tú tienes esa capacidad de estar solo contigo mismo y dejas de depender de los demás, vas a verdaderamente encontrar tu poder infinito. Cuando tú logras estar contigo mismo y encontrarte como tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu mejor amante, tu mejor todo, encontrás el poder y estás donde debes de estar. Porque al final de cuentas llegaste solo a este planeta y solito te vas a ir, como dicen. Salvo cuando, bueno, hay momentos en la vida en que un ser humano necesita enfocarse en sí mismo. Y al enfocarse en sí mismo, pues empieza amándose. Y si empiezas amándote a ti mismo, querido mío, vas a poder amar al mundo que te rodea. Y vas a poder ser amado. Si no, pues vas a destrozar tu existencia. Por eso, mis amores, pónganse las pilas, ámense a sí mismos, ámense. Porque no crean que el hecho de que yo suba videos con mis fotos y con mi proyección de mí misma es una cuestión ególatra. En el fondo es una forma de recuperar mi poder viéndome, viéndome y diciendo, yo estoy bien, me siento feliz, me siento armónica, estoy en armonía. Y eso es un amor hacia mí misma que me hace amar a los demás. Porque todo aquel que está conmigo lo sabe. Todo aquel que está conmigo disfruta de la vida, disfruta de las dimensiones con las que estamos. Y disfruta, pues este, para eso maravilloso que es el planeta Tierra. ¿Por qué? Pues porque proyectando cosas buenas, creando cosas buenas y peleando contra los desequilibrios, armonizándolos, logramos transformar la energía no tan positiva en energía positiva. La mejor guerra es la que no se hace, la mejor lucha es la que empieza uno dentro de nuestro propio corazón, de nuestro propio espacio interior. Limpiando nuestro corazón de sentimientos no positivos. Limpiando nuestra mente de pensamientos no positivos. Pensamientos, pensamientos que nos pueden crear miedos y nos pueden frenar nuestro desarrollo. Sentimientos oscuros que nos pueden crear malestares para con nosotros mismos y para con el mundo que nos rodea. Y tratar de pelear en esa guerra interna en la que nuestros miedos nos dicen, me has vencido. Entonces, si ustedes logran vencer sus miedos y logran enfocarse dentro de sí mismos, pelearse a sí mismos. Se cortó la comunicación, pero bueno, aquí seguimos. Sean ustedes sus mejores versiones de sí mismos para que puedan hacer la mejor versión del planeta y del mundo que les rodea. Sean sus mejores amigos, como les repito, sean sus mejores compañeros, sus mejores colegas, sus mejores para sí mismos. Si tú eres lo mejor para ti mismo, vas a encontrar lo mejor a tu alrededor. Así que mis amores, pónganse las pilas, pónganse a pensar que el amor propio es el principio de la transformación de este planeta. Échenle ganitas y sigan echándole ganitas, sonriendo a este mundo que es hermoso, hermoso, hermoso. ¿A poco no es bien hermoso? Bueno, que Dios los bendiga. Desde Suiza con Amor para Katy por Televisión, Ángel Panther en sus cápsulas de reflexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!